Logros, somos historia, presente y futuro de nuestra gente, ecología, ciencia, tecnología, cultura. Logros, somos actualidad y proyección para una sociedad cada vez mejor. Logros. Logros, para contarlo. Hola, bienvenidos a su programa habitual Logros a través del canal universitario. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Nuestro correo, nuestroslogrostv.es en Facebook, nos encuentra como Logros Cali y en YouTube como programa Logros del canal universitario. La bienvenida a don Carlos Alberto Tavares Maya con la felicitación del premio Acuerdo. Don Carlos, ¿cómo le va? Muy bien, Paul. Muy amable. Saludo muy cordial para todos los televidentes. Por una Colombia en paz, reiteramos nuestro abrazo deportivo. Y también de una vez, ¿no? Nuestro mensaje de condolencia a un sector de nuestro país que está muy acongojado. Estamos hablando de la tragedia de Mocoa. Ni más faltaba, nos empaña, nos arruga el corazón. Y nuestro sentido, mensaje para toda esta gente. Algunos perdieron todo. Y eso es lamentable. Los cogió prácticamente dormidos esta terrible tragedia. Pero ahí está Papá Dios y las oraciones de todos nosotros para que toda esta gente salga de este bache en el cual se encuentra. Y con la ayuda de todos los colombianos y de la ayuda internacional que llega, pues logremos levantar a esta gente de todas estas vicisitudes que está viviendo en este momento. Y ustedes conocen del espíritu solidario de nuestro programa Logros. A través de la Asociación de Discapacitados del Valle hemos trabajado durante mucho tiempo. Y hoy en esta oportunidad intentaremos hacer un aporte de puede ser espiritual de alma con los damnificados de Mocoa. Y de esta manera podríamos nosotros hacer parte de esa alma que es Colombia para toda la gente del Putumayo en esta ocasión. La bienvenida a Lina Paola Cuellar. ¿Cómo me lo va, Lina? Muy buenas noches, Paul, Carlos. Muy buenas noches para todos nuestros televidentes de Logros. Y por supuesto aquí desde Logros acompañando a todos nuestros hermanos de Mocoa. Que por supuesto a nosotros también nos duele porque son nuestros hermanos, son nuestros colombianos. Y por supuesto aquí desde Logros acompañando a toda esta población. Y qué bueno reconocer esto porque mucha gente del Putumayo está radicada en Santiago de Cali. Y recordemos que el camino, digamos que el camino de búsqueda de buen futuro, la capital más cercana, entre comillas, pues podemos hablar de Pasto, podemos hablar de Popayán, podemos hablar de Neiva, pero la gente busca a Santiago de Cali como ese punto de recurso. Lo decíamos en el programa anterior que Cali es una ciudad de permanente paso y además de llegada de gente que viene a radicarse acá. Muchas personas de Mocoa tienen familiares en Cali. Mucha gente de Cali tiene familiares en Mocoa que resultaron damnificados en esta ocasión. Y toca como jalarle las orejas al Estado naturalmente. En el 2014 hubo un estudio en el cual se decía, se planteaba que si no se tomaba cartas en el asunto podría sucederse lo que sucedió el primero de abril. Eso fue en el 2014. Pero en 1989 ya el estudio estaba hecho que la deforestación, la implementación de minería en ese sector estaba causando erosión. La erosión encontró un nuevo rumbo para los ríos, una quebrada y un río que es el que pasan por ahí y fueron los que ocasionaron la tragedia. Y desde 1989 les dijeron, préstenle atención a este tema. La idea es sembrar más árboles, la idea es evitar que sigan utilizando el sector para minería y miren el resultado. Así nos está pasando. Estamos al revés, con las montañas llenas de viviendas y los valles llenos de sembrados, sembrados de azúcar, de caña de azúcar. Azúcar que nos hace daño y que lo único que nos lleva es a terminar en los hospitales con serias enfermedades como la diabetes. Eso es cierto, Paul. De todas maneras, el complemento de esta noticia, pues obviamente le vamos a seguir el camino, el paso y el llamado a través de nuestro canal universitario, a través de nuestro programa Logros, para que todos los caleños, aunque ya han hecho algunos aportes, algunas colectas, hay mucha ayuda que ha salido desde Cali, no solamente en lo de alimentos, en las colchonetas, en las pegadas, sino también ayuda profesional que ha salido también de la capital del Valle del Cauca, gente experta en reconocer cadáveres, los caninos que también se preparan para esta clase de desastres y obviamente ese es el aporte que se hace humanamente para esta gente que hoy está viviendo lo que no queremos que viva más gente, ¿no? Porque a uno le decían las abuelas, guerra avisada no mata soldado. Y eso que estaba hablando Paul de años anteriores, ya estaba el estudio, esto se veía venir, pero como aquí no, la prevención no está a la luz del día, pues pasa lo que pasa y estamos a puertas de evitar otras tragedias que ya están también cantadas, para utilizar una palabra del argol popular, y si no se ponen en cuestión de días, de minutos, porque esto es urgente, podríamos estar hablando de otras tragedias en otra parte de la geografía de nuestro país. ¿Lina nos tenía datos sobre la temática de Mocoa? Sí, para toda nuestra ciudad, recordarles que en la Casa Arzobispal, desde aquí desde Logros podemos llevar por supuesto nuestros, todo lo que se requiere, como colchonetas, alimentos no perecederos, ropa… ¿Agua? Agua, bastante agua, entonces para todos nuestros televidentes, pues hay varios puntos, pero en sí como tal se pueden acercar a la Casa Arzobispal, así que a todos nuestros televidentes, invitándolos a que por supuesto pensemos en todas estas personas que en estos momentos es cuando más nos necesitan, y sobre todo que son colombianos. Son colombianos y voy a aprovechar sin causar pánico. Mire, el jarillón del río Cauca, en Santiago de Cali, llevamos más de 25 años, la gente puede decir 35, que no va a equivocarse. Sacan, entre comillas, a los que han poblado el jarillón, les entregan casa, como sucedió con los de Potrero Grande, pero vuelven e invaden el jarillón. La verdad es que la gente cree que lo sacan de ahí por estar en contra de ellos, lo sacan de ahí por cuidar la vida, por cuidar la integridad de las familias. Pero también damos un paso, un salto a través de la ciudad y llegamos a Terrón Colorado y llegamos a Siloé y encontramos cómo la minería ilegal y cómo la minería por años, la legal, la minería de carbón, socavó el terreno en las montañas. Y hay muchas partes de estas montañas de Santiago de Cali que están con cocas, que están vacías, y que el agua, como lo hizo saber hace más de siete meses, puede arrastrar las viviendas que están construidas en Siloé. Porque ya sucedió una familia damnificada, muertos y demás, y no le prestamos atención, la idea principal es esa, que el Estado esté atento, que el Estado proporcione soluciones, prevenga y no tengamos que estar lamentando. La verdad es que el presidente de la República dijo, habló de 18 millones de pesos, habló de 250 mil pesos mensuales para arrendo, habló de que no van a pagar honras fúnebres ninguno de los familiares, pero esa no es la solución. La familia, los muertos ya perdieron sus seres queridos, ya se perdió todo lo que tenían muchas familias, y en realidad lo que venga después de eso, para nadie va a reemplazar lo que se tenía. Así que es prevenir, la idea principal es prevenir. Ya regresamos en Logros. Logros, para contarlo. Aso Disvalle, Asociación de Discapacitados del Valle, ofrece sus productos de aseo, multiusos, elementos de aseo, para su empresa, su colegio o su hogar. Recuerden que con su compra genera oportunidad de empleo a un joven en situación de discapacidad. Realiza tus pedidos al teléfono 483-5470 o al 663-3385. E-mail a sodisvalleaseo.hotmail.com Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos, porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de tres décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. CBC Consultorías, asesores profesionales en contabilidad pública, empresas productivas, derecho, contratación, comunicación y medios. CBC Consultorías, auditores expertos en normas internacionales de contabilidad pública y privada. CBC Consultorías, eficacia, verdad y transparencia en las cuentas de su empresa. CBC Consultorías, contabilidad y balances claros. CBC Consultorías, complemento para la paz. Calzado Mauricio, diseños exclusivos, calzado para toda la familia y toda ocasión. La mejor mano de obra con el sello CM, pensando en la comodidad de tus pies. Ventas al por mayor y al de tal. Fábrica y principal punto de venta a 7 de agosto y en todos los almacenes de calzado del país. Informes 375-9752, Calzado Mauricio. Te lleva muy cómodo a donde quieras ir. Logros para contarlo. Y qué bueno tener la posibilidad y la oportunidad de continuar contando logros en Santiago de Cali, en el departamento del Valle. En esta oportunidad tiene que ver con el deporte caleño, con el secretario de Deporte de Cali, Silvio López. Don Carlos Alberto Tavares, nos tiene usted esta grata sorpresa. Muy amable, Paul. Un saludo muy cordial para todos los televidentes. Por una Colombia en paz, reiteramos nuestro abrazo deportivo. Sí, se nos ha vuelto costumbre. Invitados siempre muy especiales aquí en Logros a través del canal universitario. Y qué bueno tener a Silvio López, ha sentado nuestra invitación. Y más que todo, hacerle reconocimiento, Silvio, de su trasegar en el deporte y la buena gestión que hace actualmente en la Secretaría del Deporte. Nos alegra saludarlo. Bienvenido. Yo muy bien, muy contento. Encantado de estar aquí con ustedes. A ti también hacerte, y a ustedes en general, hacerles un reconocimiento por su labor en las comunicaciones y reconocer esos logros, Carlos, que recientemente se te han, a su vez, reconocido por parte de la Asociación de Cronistas Deportivos y en general de la ciudadanía. Te agradezco mucho, Silvio. Bueno, comencemos hablando de ciclovida, que es lo que más la gente le pregunta a uno. Se han incrementado lugares de esparcimiento, de deporte. Y ya es ir en familia cada ocho días por los diferentes sitios de la ciudad de Cali. Sí, ciclovida es un programa tradicional de la ciudad de Cali, de más de 30 años. 18 de los cuales, o 20, han estado bajo la tutela de la Secretaría del Deporte y la Recreación. Hace parte hoy en día de un programa que se llama Viactiva. Viactiva es todo lo que representan los vehículos no motorizados en las calles de la ciudad, entre ellos, pues obviamente la bicicleta y específicamente en la acción de la ciclovida. La misma está en procesos de, digamos, de reingeniería, como dicen hoy en día, o de repensarse, porque nos preocupa un poco el tema de la asistencia, la ciclovida y demás. Hemos notado que durante algunos tiempos la misma, o la participación y la visita a la comunidad, digamos que no se nota incrementos y demás. Estamos tratando de mirar las problemáticas, investigar qué es lo que pasa, mejorando la oferta, mejorando la infraestructura. Hemos cambiado tarimas, hemos cambiado carpas, hemos cambiado bicicletas, compramos bicicletas nuevas con la plata que antes se alquilaba. Las compramos nuevas para la gente. Este año se compraron vallas para que, desde el punto de vista estético, mejore muchísimo, porque la ciclovida tiene que atraer a la comunidad. Y estamos también diseñando un recorrido que ojalá podamos unificar y retomar un recorrido unificado en toda la ciudad. De todo eso estamos trabajando porque creemos que la ciclovida debe dar un cambio sustancial y modernizarse y ponerse a tono con las necesidades del pueblo caleño. ¿Estamos hablando actualmente de 13 programas completamente gratuitos para la comunidad? Sí, son 13 los programas completamente gratuitos, entre ellos este de Vía Activa, que considera, pues como lo decía ahora, la ciclovida. Son 13 programas divididos en tres ámbitos, deporte, actividad física y recreación. Son cinco de ellos en deporte, cuatro en actividad física, cuatro en recreación. Ahí tenemos para todos los gustos, para todas las edades, lo que hacemos es trabajar el deporte, la actividad física y la recreación con una mirada desde el ciclo vital del ciudadano, por grupos etarios. Y allí cada uno de los grupos etarios tiene una oferta de parte de la Secretaría del Deporte y la Recreación, una oferta universal que va a los 22 comunes, a los 15 corregimientos, y que estamos implementando a través de la operación directa de estos programas, porque también este es otro insumo importante y es que no tercerizamos los programas, sino que los ejecutamos directamente. Qué bien. ¿Con las cuadrillas cómo le está yendo? Muy bien, las cuadrillas también es un tema más que nuevo, al cual se le ha dado una mirada de mayor trascendencia. Las cuadrillas eran un par de cuadrillas compuestas por 23, 24 personas. Hoy en día tenemos 70 personas involucradas en las cuadrillas, un 70 y pico, con siete cuadrillas que están situadas en el oriente de la ciudad de Mariano Ramos. Para el sur de la ciudad está en Jaime Aparicio y desde allí ya tiene a todo el sur. Y para el norte y corregimientos en Pascual Guerrero, para que esa sea su base. Además se han uniformado a estos muchachos y muchachas, porque también tenemos el personal femenino para tareas, digamos, un poquito más suaves, pero también muy importantes para los organismos, también la infraestructura deportiva. Entonces estas personas son más de 70 que están en estos procesos y las hemos uniformado, les hemos dignificado su trabajo y están haciendo un trabajo maravilloso. Excelente. Secretario, las zonas de ladera en Santiago de Cali, ¿no están inmersas en esta programación o por qué razón más o menos? No, sí están inmersas. Los programas, los 13 programas son universales y la universalidad quiere decir que va para comunes y corregimientos. Están inmersas también en tema de las cuadrillas, en los programas deportivos y el remozamiento de la infraestructura deportiva. Por el contrario tenemos, yo en estos días he estado, por ejemplo, en un corregimiento que pasó de tres monitores a 14 monitores deportivos. Está pasando en este 2017 a 14 monitores deportivos. De hecho lo que creemos es que haya un incremento de monitores deportivos y de oferta deportiva en los corregimientos con quienes tenemos una deuda muy importante en la ciudad de Cali. Lo llevé a este tema, secretario, por lo siguiente. La actualidad no es tan halagüeña para los caleños, para los colombianos y tiene que ver con lo de Mocoa. La zona rural y todo esto hay veces es descuidado por el Estado. La mirada suya sobre lo de Mocoa y los planteamientos para Santiago de Cali en torno a su zona rural y su zona de heladera. Sí, es lamentable, es lamentable que pasen este tipo de tragedias y en sitios tan, digamos, retirados y que de pronto el Estado, a los cuales el Estado le debe poner mucho más atención. Y usted tiene toda la razón, los corregimientos han sido desatendidos históricamente en esta municipalidad y el señor alcalde nos ha instruido para presentarle y prestarle mucho más atención. Nosotros vamos semanalmente, dentro de las tres visitas que hacemos a las 5 de la mañana con el señor alcalde, una de ellas es a los corregimientos, fuera de las visitas que nosotros por cuenta propia los secretarios hacemos. Nosotros estamos tratando de pagar una deuda histórica o cerrar esa brecha que hay desde la mirada rural a la mirada urbana. Y tiene usted toda la razón, pero esperamos que esa brecha se cierre mucho más. Un mensaje suyo como secretario de Deportes a la gente que nos está viendo ahora en este momento a través del canal universitario que tuvo víctimas o que es víctima en este momento en Mocoa. Sí, pues te cuento que en el chat grupal del gabinete nosotros conocemos historias de gente de aquí de Cali que tiene muchos familiares allá. El mensaje es pues de solidaridad, de amor por todas estas personas que están pasando una situación tan complicada. Nuestra Secretaría de Gestión del Riesgo está trabajando para enviar recursos y demás. El gobierno local es solidario con estas personas a quienes tanto queremos y sobre todo pues el mensaje es también decirles que estamos sin Cali comprometidos para que hagamos el deber de trabajar transparente y adecuadamente y profesionalmente por nuestras comunidades y pues si trabajamos aquí bien emularán otros nuestro trabajo para que en toda Colombia se trabaje adecuadamente por las comunidades. Sí, lamentamos muchísimo a nivel nacional todo esto de Mocoa. Secretario, los gestores territoriales, ¿qué misiones están cumpliendo? Sí, yo precisamente estoy en una reunión en este momento con los gestores territoriales que son cerca de 100 o un poco más de 100 inclusive. Son 80 gestores territoriales más 14 zonales, son 94 que para fines prácticos todos son gestores territoriales, más 17 gestores de alto rendimiento. Eso quiere decir, eso da como 111 si no estoy sumando mal. Son jóvenes y no tan jóvenes también personas que trabajan con nosotros que están copando el espacio de la infraestructura deportiva pública de la ciudad. En cada uno de los escenarios deportivos de la ciudad tenemos un responsable. Es posible que no necesariamente sea, son 500 y pico escenarios deportivos. La relación puede que no sea uno a uno, pero sí es un gestor por cada 4 o 5 escenarios. Y los 4 o 5 escenarios que tiene son muy cercanos, tiene el más importante de ellos que tenga es de donde despacha, pero los 3 o 4 adyacentes a él, que son placas deportivas o parques abiertos que estén muy cercanos, él responde por ellos. Este es un proceso muy importante porque uno de los objetivos de nosotros y por los cuales queremos que la gente nos recuerde, nos reconozca, es que recuperamos el espacio público deportivo de la ciudad tanto del alto rendimiento como de los escenarios barriales. Y eso no se logra sino con presencia territorial. Y esos gestores territoriales, como le digo, estoy en una reunión ahora con ellos, capacitándolos, contándoles cuáles son los programas, instruyéndolos adecuadamente, diciéndoles que la gestión territorial en la infraestructura deportiva se fundamenta en cuatro principios básicos, que son la inclusión, la equidad, la transparencia y el valor de lo público. Sobre esos cuatro valores estamos construyendo todo un relacionamiento con la comunidad. Y diciéndoles que esos chalecos azules que portan son cuenta y deben ser reconocidos como unos chalecos que representan a unas personas neutrales en la comunidad, que actúan justamente. Y es una de las propuestas y las apuestas más importantes de esta Secretaría en estos tres años que faltan. Y a futuro, mientras usted esté como secretario en esta administración, ¿qué le queda faltando, Silvio? ¿Qué más proyectos hay para poner en la mesa, discutirlos y llevarlos a cabo? Fundamentalmente esos, Carlos. Fundamentalmente seguir profundizando esta recuperación del espacio público, seguir territorializando los programas deportivos. Recuerde usted que hemos pasado de dos programas tradicionales que eran centros de iniciación y formación deportiva o llamados de por vida y ciclovida y gimnasia dirigida de aeróbicos 3 a 13 programas. O sea que esto es un crecimiento de más del 400%. Hemos pasado de 300 funcionales administrativos, rebajamos esa cifra de 300 administrativos a 150. Eso quiere decir que con 150 personas estamos administrando lo que antiguamente administraran 300 personas. Eso es un mensaje de transparencia y de eficiencia. Pero hemos liberado recursos para contratar a 1.300 personas más porque no estamos tercerizando los contratos a través de fundaciones y demás, sino que estamos asumiendo el reto de contratar a todos estos muchachos deportistas, deportólogos, licenciados en educación física para ejecutar todos estos sueños que representan los 13 programas deportivos para que logremos en Cali apostarle el mínimo vital del deporte. Eso sigue creciendo. Supe por ahí, por fuentes internas, de una reunión que usted tenía con Jason Aristizábal. ¿Qué le estaban planteando sobre discapacidad y demás? ¿En qué quedaron? Sí, Jason el año pasado se acercó al señor alcalde, antecitos de estar en el tema de su reconocimiento internacional como hombre del año en CNN, si mal no recuerdo. Jason se acercó con una persona que también es amiga mía, que lo asiste, lo asesora, una persona muy querida, y nos pidió apoyo, le pidió apoyo al señor alcalde para una carrera pequeñita que le hace que se llama Carrera de las Estrellas, si mal no recuerdo. Se le dio un apoyo, el alcalde nos instruyó, me instruyó para que le diéramos un apoyo. Así se hizo, con algunas dificultades, porque esto fue muy encima, y volvió la semana pasada a hablar conmigo para que volviéramos a darle el apoyo. Les estuve explicando, porque desde lo procedimental no tiene mucha claridad cómo se rinden los informes, cómo se rinde el informe de los dineros públicos y demás, pero apoyando a Jason, que es un hombre muy valioso y que hemos acogido en la municipalidad, no solamente desde el área de deporte, sino en educación, también la Secretaría de Educación ha trabajado con él, el señor alcalde lo ha recibido en varias oportunidades y lo queremos y lo apoyamos mucho como una figura muy importante para que los muchachos se den cuenta que por encima de las dificultades y los obstáculos está el tesón de cada uno a salir adelante. Secretario, qué bueno, qué bueno tenerlo en logros. Y Carlitos, si algo nos queda más para el secretario. No, me parece que ahí quedamos al día. Silvio, nos alegra que haya acudido a la cita. Usted siempre es muy amable, muy formal. Y un mensaje final para toda la gente que busque el deporte, que a través del deporte hay una mejor calidad de vida, es saludable. De manera, Silvio, que con esta pregunta nos despedimos. Muchísimas gracias. Pues si me das la oportunidad, dar un último dato. Estamos apoyando a más de 40 ligas con recursos del orden de 30, 40 millones de pesos. Eso suma más o menos 1.600, 2.000 millones de pesos. Les hemos dicho a las ligas que dentro de esos 40 millones de pesos debe haber un involucramiento del tema comunicacional. Que cada uno de esos programas, que además son programas que deben ir a fomentar el deporte social comunitario. O sea, si yo soy la liga de rugby o la liga de boxeo o la liga de karate, lo que deben hacer es masificar el deporte, porque es la intención de este gobierno. Que en cada uno de esos programas de 35, 40 millones de pesos involucren a los cronistas deportivos de la ciudad para que difundan la voz, pero también para suministrar recursos a la crónica deportiva, que es tan importante, porque los televidentes deben entender que el deporte es compuesto no solamente por atletas, sino por dirigentes, por jueces, pero también por los periodistas que hacen parte importante de esta dinámica deportiva. Y ese es un mensaje importante que queremos darle a la comunidad, que nosotros estamos apoyando a todas las ligas sin ningún distingo entre unas y otros, en un mensaje muy equitativo. Los promedios de recursos son más o menos los mismos para unos y otros. Lamentablemente veíamos cómo antiguamente se enfocaban los aportes en unas dos o tres o cuatro ligas, fundamentalmente, y a los otros se les desconocía. Nosotros tenemos un mensaje de equidad por instrucción del señor alcalde y un mensaje de involucrar a los cronistas deportivos, que son ustedes, en estas dinámicas del deporte. Y decirle a los caleños que Cali es la capital deportiva de Colombia, que estamos trabajando para que sea así, para que se refuerce, para construir sobre lo construido y para seguir adelante en esta Cali deportiva. Esa es una buena noticia que nos entregó. Muy amable, Silvio. Dale, con mucho gusto. Muy amable a ustedes. Un saludo a los televidentes. Logros para contarlo. Aso Disvalle, Asociación de Discapacitados del Valle, ofrece sus productos de aseo, multiusos, elementos de aseo para su empresa, su colegio o su hogar. Recuerden que con su compra genera oportunidad de empleo a un joven en situación de discapacidad. Realiza tus pedidos al teléfono 483-5470 o al 663-3385. E-mail a sodisvalleaseo.com Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo. Más de tres décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. CBC Consultorías. Asesores profesionales en contabilidad pública, empresas productivas, derecho, contratación, comunicación y medios. CBC Consultorías. Auditores expertos en normas internacionales de contabilidad pública y privada. CBC Consultorías. Eficacia, verdad y transparencia en las cuentas de su empresa. CBC Consultorías. Contabilidad y balances claros. CBC Consultorías. Complemento para la paz. Calzado Mauricio. Diseños exclusivos. Calzado para toda la familia y toda ocasión. La mejor mano de obra con el sello CM. Pensando en la comodidad de tus pies. Ventas al por mayor y al de tal. Fábrica y principal punto de venta a 7 de agosto. Y en todos los almacenes de calzado del país. Informes 375-9752. Calzado Mauricio. Te lleva muy cómodo a donde quieras ir. Logros para contarlo. Y en Santiago de Cali se instauró lo que es la mesa de vigilancia para el proceso de paz. Para que se cumpla con los acuerdos de paz. Esto se realizó en el centro de eventos Valle del Pacífico. Con presencia de Felipe González, expresidente español. Con presencia de Pepe Mojica. En este momento el ícono de la paz en el mundo. Presencia del presidente de la república, Juan Manuel Santos. Y del general, hoy vicepresidente, Oscar Naranjo. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al alcalde de Jumbo. Carlos Alberto Bejarano. A la gobernadora, Dilian Francisca Toro. Y también tuvimos la oportunidad de conversar con gente que había hecho presencia en este sitio. Qué bueno. También tuvimos la oportunidad de conversar con Marcos Calarca y con el señor Alape. Referentes de la desmovilización en Colombia. Y que para Logros tuvieron la posibilidad de darnos un mensaje. Veamos la nota. Logros. Para contarlo. Poner en marcha este componente internacional tiene unos propósitos claros. Hoy el vicepresidente Oscar Naranjo fue coincidencialmente y felizmente la persona que negoció en La Habana este punto. Le decía cuál era el espíritu, cuál fue la discusión que se llevó a cabo para darle el papel tan importante que hoy asumen los expresidentes Rosales y Mica. Que las FARC entiendan que el gobierno está comprometido y que el gobierno cumpla. Y que el Estado, creo que se firmó, lo firmé yo, no a título personal, lo firmé yo, como jefe de Estado, a nombre del Estado. Y que lo va a hacer cumplir. Y no solamente para los próximos años, sino para los próximos décadas. Logros. Para contarlo. Pienso que sí es un hecho histórico que en el Valle del Cauca se haya dado el poder instalar el presidente de la República a la comisión de verificación de los acuerdos, de lo que se está haciendo con los acuerdos. Y yo creo que eso es un hecho fundamental para el proceso de paz. Esperamos que este seguimiento y esta verificación de esos acuerdos se puedan cumplir para que así, de esa manera, la población colombiana tenga confianza en que el proceso de paz se va a continuar. Y así todos podamos irla construyendo. Cada uno de nosotros tenemos que ir construyendo la paz. Y la, por supuesto, la vamos a hacer mejorando nuestras condiciones de vida. Por supuesto, tienen que empezar primero en los territorios. La paz no se hace de Bogotá, se hace acá, en los territorios, en los municipios, en los departamentos. Pero, por supuesto, tiene que empezar por la casa. Tiene que comenzar por el corazón de cada uno de nosotros. Es pensar que tenemos que perdonar, que tenemos no que olvidar, pero sí tenemos que perdonar. No llenarnos de odio, sino tener amor. Y yo creo que ese es como el comienzo, es como la semillita para lograr que haya espacios de convivencia y podamos tener la paz que queremos. Logros. Para contarlo. Bueno, hoy resaltamos la presencia, primero, de nuestro presidente de la República, Juan Manuel Santos, aquí en el Centro de Eventos de Convenciones de Jumbo. Y donde tuvimos la presencia del expresidente de España y muy especialmente del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. También tuvimos la presencia del vicepresidente Óscar Naranjo, de los senadores de la cúpula de la FARC, y de muchos periodistas, para que nuestro presidente nos diera un informe de cómo sigue el proceso de paz. También el fortalecimiento que se puede dar hacia un futuro para los colombianos a través de este proceso que se firmó. Y sobre todo también el diálogo que se centró con el presidente Pepe Mujica, donde dio unas razones muy claras y precisas de por qué se tenía que luchar por la paz, que hoy en día, gracias a Dios, se ha podido firmar con nuestro presidente Juan Manuel Santos. Hoy en Jumbo, de verdad que nos sentimos orgullosos de tener la presencia de nuestro presidente, de los presidentes de España y especialmente también del presidente Mujica, para decirnos que estamos abiertos para una paz, pero como decía el presidente Mujica, una paz con oportunidades, una paz con prosperidad, una paz donde se pueda mirar la niñez, la juventud, donde podamos brindar oportunidades y para poder seguir avanzando, para que el día de mañana vamos acabando con muchos fragelos que están perjudicando el buen vivir. La alcaldía de Jumbo, el municipio de Jumbo, hemos estado comprometidos siempre con la paz. ¿Y cómo hemos estado comprometidos con la paz? Primero, apoyando a nuestro presidente, apoyando en todos los actos, en todas las actividades que hemos podido lograr hacer como municipio, pero también apostándole a un plan de desarrollo netamente social. Nosotros también hemos invertido en la educación, el deporte, la cultura, en la salud, y creo que a medida que se sigue invirtiendo en todos esos sectores que son tan importantes, en especial para las personas vulnerables, estamos apostándole a la paz. Jumbo hoy le apuesta a la paz. Logros para contarlo. Nuestro reconocimiento al canal universitario del Valle por todo su trabajo periodístico para poder generar cultura de paz. Esta actividad que hacen a través de este medio es supremamente importante para poder generar el proceso de reconciliación que requiere Colombia. Y desde las universidades, desde la cátedra de comunicaciones, poder llevarle a la gente esa nueva visión de país basados en la reconciliación. Hay que empezar a reconciliar la palabra para que los corazones puedan extenderse con toda naturalidad para el amor que es lo que implica la construcción de paz. Esta fue una jornada muy importante porque la comunidad internacional hace su compromiso de acompañar a Colombia, de no dejar a Colombia sola en esta ardua labor de poder dejar el pasado de la guerra atrás y poder avanzar en la construcción de la paz, en el horizonte de la paz. Logros para contarlo. La presencia del Pepe Mojica en este proceso, en la Comisión de Notables, en la Comisión de Verificación Internacional de la Implementación, al lado de Felipe González, es un aporte porque de todas maneras él se ha caracterizado por estar del lado de las causas justas, como es la paz de Colombia y su presencia significa la importancia que él le ve a este proceso que estamos adelantando en Colombia y puede darle mayor resonancia a nivel continental, particularmente en nuestra América. Estamos en la lucha por la implementación correcta del acuerdo, hemos tenido retrasos evidentes en la construcción, por ejemplo, de los lugares comunes y las áreas habitacionales en las zonas veredales y en los puntos transitorios, tenemos también retrasos en el tema de la amnistía, nosotros sabemos que toda la normatividad jurídica y legislativa tiene muchos inconvenientes, confiamos que el gobierno está haciendo sus mejores esfuerzos y como siempre nuestra convicción de paz da para tener la esperanza de que vamos a salvar todos los obstáculos y vamos a lograr el objetivo de las transformaciones necesarias para la construcción de la paz con justicia social. Eso es algo que mucha gente no ve, no nota, que es importante que ustedes en los medios hagan esas afirmaciones, esas declaraciones, esas investigaciones, llevamos ya bastante tiempo sin muertos, sin heridos, sin lisiados por cuenta de la guerra y eso es muy importante porque desde el 23 de agosto del año pasado dijimos que se acabó la guerra y esperamos seguir adelante en la construcción de la paz. Un mensaje de ánimo, de esperanza y convocando a personarnos de los acuerdos y a tejer todas las iniciativas posibles para avanzar. Logros para contarlo. Y qué bueno haber estado en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, la presentación de Pepe Mujica, de José Mujica, es trascendental para lo que vive Colombia. Vamos a escuchar una de sus tantas frases o escuchemos varias de las frases de Mujica en esta presentación ante los jóvenes del Valle del Cauca. Logros para contarlo. Lo que quiere decir que el conocimiento y la ciencia necesitan una ética y una filosofía que los conduzca. Dicen que campea la corrupción en el mundo. ¿Cómo no va a campear la corrupción en el mundo? Que nos ponen como idea de felicidad y de triunfo, que triunfa y que acumula plata. Y no triunfa el que vive feliz. Si ese es el ideal de vida, estamos reitos. ¿Crees que te vas a llevar la plata que acumulaste cuando te tengas repartir? No. Logros para contarlo. Muy buenas tardes, soy Sara Rosero, soy estudiante de primer semestre de trabajo social. Y realmente es muy interesante que Pepe Mujica venga a Colombia porque él representa una voz de aliento. porque realmente los colombianos vivimos en una época llena de desesperanza. Realmente espero que haya algo bueno de todos estos procesos de paz porque realmente mi deseo y también deseo para mis hijos que Colombia sea un país lleno de oportunidades, lleno de armonía, que la fatalidad colectiva que nos caracteriza se desaparezca. Luchen. Luchen por ser mejores en primer término ustedes. No sean jueces intransigentes de los demás si no saben mirarse en el espejo. Luchen. Luchen por ser mejores. Combatan el egoísmo. Reconstruyanse en a sí mismos. No se cansen de ser bueno. No se cansen. No vale la pena ser una porquería. Porque si no es felicidad. Logros para contarlo. Mi nombre es Adriana Chica y soy estudiante de la Universidad del Valle de Trabajo Social. Con respecto al conversatorio con Pepe Mujica pues es algo súper chévere, bacano que alguien como él con la trayectoria que tiene en la política y la perspectiva que tiene pues conforme a los movimientos a los conflictos armados en Latinoamérica haya venido aquí a conversar con nosotros, a hablar de paz, de posconflicto y demás. Que nos pongamos la camiseta y que tomemos cartas en el asunto de la paz porque nos involucra a nosotros en la actualidad y también como nos estamos formando nuestro futuro. Por eso pienso que sobran recursos para todo. Que posible un mundo más equitativo, más discreto, menos espilfarrador, que cuide la naturaleza, que no desparrame tanta energía, que no cuesta tanto, que no se precisa tanto para ser feliz. Y esto lo aprendí en mi soledad desde el preso en el calabozo y le di valor la noche que me ponía en un colchón miserable para poder dormir. Tú tal vez no le puedas dar importancia a lo que tienes y le darás importancia al día que lo pierdas. Pero ninguna cosa es más importante que un hogar humilde, sencillo, que no explota ni jode a nadie y que es un verdadero refugio para las tensiones de la sociedad. Y lo demás, cuento y pamento. Por eso, mis queridos compatriotas colombianos, una causa social, la lucha por instrumentar la paz y aumentar la equidad en este continente tan equitativo. Y eso es una causa de vida, sobre todo para los jóvenes. Si cuando son jóvenes no son generosos, cuando sean viejos van a ser no viejos doñosos. Logros, para contarlo. Y hablando de discapacidad, en el programa Logros a través del canal universitario tuvimos la oportunidad de estar en un evento muy importante. Diana Zafiro es una empresa que está elaborando joyas y artesanías. La ventaja de ellos es que quienes son los orfebres, quienes trabajan en las manufacturas, son personas con discapacidad auditiva. Nosotros les decimos sordomudos, a ellos no les gusta, pero son personas con discapacidad auditiva. Veamos esta nota importante con las personas que hicieron el trabajo, con la gente de la Santiago de Cali, que son quienes prestan la logística. Y Logros, que está pendiente de lo que se hace por la discapacidad en Colombia. Logros, para contarlo. Bueno, mi nombre es Alejandro Ambrat, yo soy el director de Mentes a la Carta. Somos una empresa de consultoría estratégica en innovación. También asesoramos a distintas empresas de distintos sectores en la creación de soluciones innovadoras para sus negocios. En este momento estamos liderando un programa patrocinado por la Cámara de Comercio y el Grupo Multisectorial de Cali, a través del cual estamos asesorando a 50 microempresas de la ciudad, entre las cuales se encuentra Diana Zafiro, que es la empresa para la cual estamos aquí el día de hoy. Diana Zafiro es una empresa de joyas y accesorios que trabaja con un grupo de más de 30 orfebres con discapacidad auditiva y visual. El objetivo de la sesión de hoy es hacer una charla de Story Selling a estas 30 personas. ¿Por qué? Porque la estrategia o la solución que vamos a aplicar para Diana Zafiro es que cada uno de estos orfebres nos cuente su historia, escriba una breve historia sobre su vida, sobre su trayectoria y sobre el trabajo que hacen con Diana Zafiro para meterlas dentro de los empaques de los productos de Diana Zafiro. Y de esta forma inmortalizar su historia y dar a conocer a los usuarios, a los clientes, que cuando compran Diana Zafiro están comprando más que una joya, más que un accesorio, una historia de una persona, una historia de superación y una historia de vida. Entonces, este es un poco el objetivo de esta sesión. A través de esta charla enseñamos técnicas y métodos de cómo vender a través de historias, que es la forma al final más potente de vender, no con datos, no con cifras, no con conceptos, sino con historias, que es lo que nos llega al corazón, nos llega a la mente y nos llega a los recuerdos. Recordamos historias, no recordamos datos, no recordamos conceptos. Entonces, un poco eso es lo que venimos a hacer hoy a la universidad. Logros para contarlo. Buenos días, mi nombre es Dolly Castaño Gaviria. Yo pertenezco, tengo una fundación que se llama Fundación Manos que Hablan con Esperanza. Gracias al apoyo de las entidades como la Universidad Santiago de Cali, Mentes a la Carta, la Cámara de Comercio, el SENA, se ha podido empezar un hermoso trabajo. Y también con la gobernación del Valle del Cauca. Se ha empezado a hacer un hermoso trabajo donde estamos apoyando labor social con responsabilidad social empresarial, ya que nuestros orfebres son sordos con una discapacidad auditiva y tengo también una persona sordociega. Trabajamos de la mano de una marca que se llama, ya está conociendo en el mercado, Diana Zafiro. Y nosotros, el proyecto nuestro es que cada sordo encuentre su historia en cada prenda. Con el objeto de que este proyecto se maximice, se haga con más interés y organización. Gracias también al canal universitario y a todo, a Pol Andrade que me ha tenido la gran aceptación cuando lo llamé a que viniera a acompañarme. Estamos en el Centro de Audiovisuales de la Universidad Santiago de Cali, en el centro, donde queda todo lo que es extensión, gracias al apoyo del doctor Olaya. Logros para contarlo. Hola, mi nombre es Juliana Ambrat y hago parte de la empresa Mentes a la Carta. Nosotros ayudamos a emprendedores y empresarios a diseñar estrategias de negocio innovadoras que los permitan desmarcarse la competencia, aumentar sus ventas, encontrar nuevas fuentes de ingreso y que puedan dejar de competir con la competencia porque ofrecen algo realmente diferente al mercado. Actualmente estamos aquí, en la Universidad Santiago de Cali, en uno de los proyectos que estamos asesorando de la empresa Diana Zafiro, junto a la Fundación Manos que Hablan con Esperanza. Con ellos estamos trabajando en un proyecto de asesoría en todo el tema de estrategias de negocio innovadoras. Y específicamente lo que estamos haciendo es realzando esa labor de los orfebres, que son sordomudos, de la joyería de Diana Zafiro, para que ellos sean la cara de la marca. Logros para contarlo. Bueno, la universidad hace más o menos dos años está apoyando un proceso de responsabilidad social con gente sordomuda y lo que hacemos aquí es apoyarlos con la parte del espacio, apoyarlos en la parte de divulgación, haciendo ferias empresariales dentro de la universidad para que ellos puedan vender su proceso de la bisutería y apoyar en ese sentido, en un proceso de responsabilidad social a todas estas personas para que sigan avanzando en su idea de emprendimiento social. Logros para contarlo. Aso Disvalle, Asociación de Discapacitados del Valle, ofrece sus productos de aseo, multiusos, elementos de aseo para su empresa, su colegio o su hogar. Recuerden que con su compra genera oportunidad de empleo a un joven en situación de discapacidad. Realiza tus pedidos al teléfono 483-5470 o al 663-3385. E-mail a sodisvalleaseo arroba hotmail.com Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo. Más de tres décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. CBC Consultorías. Asesores profesionales en contabilidad pública, empresas productivas, derecho, contratación, comunicación y medios. CBC Consultorías. Auditores expertos en normas internacionales de contabilidad pública y privada. CBC Consultorías. Eficacia, verdad y transparencia en las cuentas de su empresa. CBC Consultorías. Contabilidad y balances claros. CBC Consultorías. Complemento para la paz. Calzado Mauricio. Diseños exclusivos. Calzado para toda la familia y toda ocasión. La mejor mano de obra con el sello CM. Pensando en la comodidad de tus pies. Ventas al por mayor y al de tal. Fábrica y principal punto de venta 7 de agosto. Y en todos los almacenes de calzado del país. Informes 375-9752. Calzado Mauricio. Te lleva muy cómodo a donde quieras ir. Logros para contarlo. Bueno, y han llegado los muchachos del Valle del Cauca. Que estuvieron en selección Colombia. En los para panamericanos. En territorio brasilero. Concretamente en Sao Paulo. Todos estos muchachos en situación de discapacidad. Se les hizo un reconocimiento. Ni más faltaba por parte de Intervalle. Y por todo lo que tiene que ver con el deporte paralímpico de nuestro país. Hablamos con María Paula Barrera. Esta niña fue la banderada de Colombia en el desfile inaugural. Y obviamente la más laureada. Se trajo 7 medallas. Entre ellas 5 de oro. Aquí hicimos la nota. Para que ustedes la vean a través de nuestro programa Logros. Aquí en el canal universitario. Logros. Para contarlo. Han llegado los muchachos. La delegación. Que aportó el Valle del Cauca. A selección Colombia. De los Juegos Panamericanos. En Brasil. En Sao Paulo concretamente. La banderada y nuestra reina en medallería. María Paula Barrera. Nos alegra María Paula saludarla, felicitarla y bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, feliz, contenta. Claro. Creo que todos los que vinimos de Sao Paulo estamos muy contentos con los resultados. Satisfechos por haber podido mejorar. No solo duplicar sino triplicar las medallas. Y pensar que si seguimos así podemos dar mejores resultados. Qué bueno. ¿Mario Paula es de Cali? Pues soy de Pereira pero prácticamente soy bayona. Estás viviendo acá y todo. ¿En qué barrio vives aquí en Cali? Barrio, la verdad no te puedo decir porque no me acuerdo. Bueno, lo importante es que los televidentes que a esta hora nos están viendo conozcan a María Paula. ¿Siempre con la natación o fue otro deporte primero que la natación? Pues siempre se practicaron antes otros deportes como pasatiempo, practiqué ciclismo, patinaje. Pero obviamente la natación fue el deporte que se llevó mi vida. Fue el deporte que empecé a practicar principalmente por mi discapacidad como terapia para poder fortalecer mi pierna y poder tener una mejor calidad de vida. ¿Cuál es tu discapacidad? Yo nací con una ausencia total de ligamentos y mi rodilla izquierda. Además de un acortamiento de pierna y peronero, o sea que mi pierna izquierda es más corta. Y además de otros factores, otras cosas, pero no tengo el nombre específico. Bueno, natación. ¿Cuál es tu prueba reina? ¿En qué ganaste? ¿Cuántas medallas? Mi prueba reina, digamos que todavía no tengo una clara, ya que estoy en la edad en la que tengo que probar muchas pruebas para poder experimentar y ver qué es lo que me va mejor. Pero actualmente las pruebas en las que mejores resultados tengo son el 100 metros libre, el 100 metros mariposa y el 400 metros libre. ¿En esos fueron oros allá en Sao Paulo? Sí, fueron oro y además fueron marcadas para unos mundiales en septiembre. O sea que fue una muy buena marca. Sí. ¿Qué edad tienes, María Paula? Tengo 15 años. ¿Y estás estudiando? Sí, estoy estudiando. ¿Qué año vas? Voy en noveno. En noveno. ¿Qué colegio, para que lo mencionemos? Estuve en el colegio franciscano de Pío 12. Hay que mirar ya hacia Tokio, ¿no? 2020. Esa es la meta de todos estos deportistas que ya llegaron con muchas medallas aquí a nuestra ciudad. Sí, claro. Siempre hay que tener la mirada fija en Tokio 2020. Pero para eso primero tenemos que tener pequeñas metas para poder llegar hasta allá. Entonces, digamos que lo que me estoy fijando principalmente en este momento son los mundiales a los que clasifiqué y a los que voy a ir en México. México, ¿cuándo es el...? Son las finales de septiembre. Primero eso y de ahí ya para ya mirar Tokio. De ahí para... no iría directamente Tokio, sino ir de competencia en competencia porque era unos juegos paralímpicos. Es un proceso. Y como se dice, hay que primero disfrutar el camino para luego poder llegar a la meta. Entonces, primero tengo que pasar por todas estas competencias, seguir mi ciclo para poder llegar hasta allá. La tienes muy clara. Envíales un mensaje a todos estos muchachos que a veces están en situación de discapacidad y no practican un deporte. Se quedan en sus casas. Pero mire que este es el ejemplo de María Paula para que los invites, para que practiquen un deporte, para que mejoren también la calidad de vida que también se puede. Sí, bueno, pues yo les envío un saludo de una invitación a todos los jóvenes en situación de discapacidad, incluso a los que no están en la situación de discapacidad. Ya que independientemente de, digamos, la forma en la que hayan nacido, pues ya sea con la condición, el deporte siempre va a ser una oportunidad, siempre va a ser una forma de mejorar tu calidad de vida, de mejorar tanto personalmente, ya sea en tu calidad de vida, ya sea por salud, ya sea psicológicamente, ya sea de forma social. Hay muchas cosas que el deporte le brinda aún a su vida y definitivamente es de las mejores cosas que una persona puede hacer. Es un buen mensaje, muy amable María Paula. A ustedes, muchas gracias. Y nuestra compañera Viviana Zamboní estuvo con el isleño Juan David Smith, quien nos contó cómo va su proceso, su proceso con Huellas en la Arena, con el nuevo trabajo discográfico, recordando a nuestros televidentes del logro que Juan David Smith lo estuvimos el año pasado. Entonces veamos cómo va Huellas en la Arena y este proyecto, este trabajo musical de este líder juvenil. Logros, para contarlo. Y le damos la bienvenida a Logros Televisión en esta ocasión con un talento muy joven, con muchísimas ganas de contribuir, de hacer contribución para su país. Bueno, muy buenos días, mucho gusto, mi nombre es Juan David Smith, soy el concejal musical de la Comuna 11. Bueno, el proyecto Huellas en la Arena va bien aquí en la ciudad de Cali, pues ya unos proyectos ya se están agilizando, por medio de la alcaldía de aquí de Cali, ya tenemos la fundación y también ya tenemos lo que es la Academia de Salsa, aquí en lo que es en el barrio 20 Julio. Bueno, hay algo muy importante que trabaja Huellas en la Arena, la fundación, y es precisamente el trabajar en el tema cultural, en el tema artístico para los niños precisamente de Cali. Juan, ¿qué es lo que ustedes pretenden y por qué escogieron esta rama para poder trabajar precisamente esto con los niños? Bueno, la rama cultural a la que escogimos es enseñarles a los jóvenes y a la ciudad de aquí de Cali, Jamundí, Jumbo, San Andrés, bueno, donde nos encontremos es lo que es la parte musical, la parte de danza y la parte de teatro. Bien, ¿por qué escogieron esta línea? ¿Qué les llamó la atención precisamente de escoger la línea cultural y artística? Bueno, porque esa es la parte más fuerte que nosotros tenemos, el don que Dios nos ha dado, entonces por eso es que cogemos esta parte, ¿no? Bueno, ¿cómo se sostiene? Contémosle un poquito a los televidentes de Logros, ¿cómo se sostiene la fundación? Bueno, la fundación se sostiene con proyectos en la cual, o sea, nosotros metemos los proyectos a través de la alcaldía, tanto aquí de Cali y tanto de San Andrés, entonces a través de ahí es donde nosotros nos sostenemos. Bien, por eso también se hace el llamado a la comunidad para que haga parte y contribución de la fundación y poder brindarles un mejor bienestar a los niños. Ah, no, claro que sí. Y también lo que tenemos es de que, o sea, este proyecto de Huellas en la Arena, o sea, ya va muy corrido y también lo que queremos es de que los jóvenes de aquí de la ciudad de Cali se integren con nosotros. Yo ahorita dejamos lo que son los números telefónicos, las redes sociales para que me puedan llamar, tanto en San Andrés también, en San Andrés nos vemos también el viernes, estaré allá y vamos con todo también. Adelantando proyectos también en San Andrés, ¿no? Claro que sí, adelantando proyectos en San Andrés, allá voy a estar también en la emisora a la Armada Nacional, trabajando con la Armada Nacional y con la gente de misla, los Raizales. De manera que la invitación es para que todos los televidentes de Logros Televisión, los caleños y por qué no los colombianos, hagan parte y hagan contribución de fundaciones como Huellas en la Arena. Nos vemos en una próxima ocasión, emisión de Logros Televisión. Chao. Logros para contarlo. Bueno, y tenemos un evento muy especial que nos lo está haciendo Azodiz Valle y nada más y nada menos que el Día de la Música y la Cultura, es este 27 de abril. Paul, por favor, nos comenta más a nuestros televidentes y a nosotros. Claro, Lina, qué bueno la invitación que no podemos olvidar. El 27 de abril, Azodiz Valle está organizando el Día de la Música, de la Cultura y del Folclor, que ya vienen realizando, con unos fines importantes, y es que los muchachos de Azodiz Valle van a ir a participar en Fides. Carlitos sabe de este tema también. Sí, claro. Ese es un evento muy bonito. Aquí lo habíamos comentado, creo que hace hecho 10 en nuestro programa. No se lo pierdan los que tengan la oportunidad de ir o de verlo a través de la televisión. Las Olimpiadas Fides, con todos estos niños en situación de discapacidad, muchos niños con síndrome de Down, se ve allá el amor que entregan ellos, la ternura, la disciplina y los ejemplos que nos dan estos muchachos a través del deporte. De manera que ni más faltaba, vamos a acompañar este evento que programa Azodiz Valle, con todos estos muchachos, precisamente para recaudar fondos, para que ellos puedan ir en representación de esta fundación. Cada persona que quiera ir al teatro, al aire libre de los cristales, lo que debe hacer es adquirir la manilla. No tiene valor, es un valor simbólico. Con ese valor que ustedes entregan, además simbólico, pues se hace la colecta para llevar a los niños a participar en Fides. Hablando de solidaridad, hablando de apoyo, reiteramos nuestro apoyo a las víctimas, a los dañecicados de Mocoa en el Putumayo, a los colombianos que han perdido todo en esta oportunidad, al igual que todo el mundo, el Real Madrid, el chapecoense, que han hecho y dado mensajes importantes que nos dan ese gusto, que nos tengan en cuenta como colombianos. Entonces, nosotros desde Logros también estamos haciendo ese pedido. Bueno, caballeros, ha sido un placer haber compartido este set el día de hoy. A nuestros televidentes, muchísimas gracias. Infortunadamente, Paul, nuestro saludo muy cordial para todos los televidentes que siempre nos acompañan a esta hora todos los lunes a través del canal universitario. No se dejen engañar con colectas falsas, ni pedidos falsos, ni demás. Al Arquidiócesis de Cali creo que es lo más fácil que podemos hacer. A ustedes, gracias por estar en sintonía de nosotros. Los esperamos en ocho días. Permiso. Logros. Somos historia, presente y futuro de nuestra gente. Ecología, ciencia, tecnología, cultura. Logros. Somos actualidad y proyección para una sociedad cada vez mejor. Logros.